No has sentido otro por carrera Eso dice el médico Aquí tenemos al piloto Nuevo Fichaje Nuevo Fichaje De los moteros del Sur Este casco me lo ha regalado El que marca era la del casco No fea Es un casco nuevo de diseño ergonómico Y pesa poco Y nos puede explicar usted que ha pasado con su casco original Se ha sacado en casita Se ha sacado en casita tranquilo Es un nuevo tipo de casco Se ha hecho de De hilo de alambre Hilo de alambre del gordo Apenas pesa no lo noto Vamos a hacer un cercamiento Esto cuando lo vayas es un espectaculo Son las papas que tiramos bien A nuestro... Yo no me lo creo yo A ver si voy a hacer Es un espectaculo para traer Siempre eran unos alicates de caer Abierto por tu mano No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo